Después iba este chacal y la golpeaba, bueno, es una doble violencia, ¿no? ¿Sabés que para mí el día 12 de agosto, que ahora va perfilándose más claramente... Como el peor día, el día más... Porque creíamos que era el día del golpe en el ojo. ¿Vos sabés qué? Te voy a contar algo. El otro día había, entre tanta gente que hace posteos en internet, alguien que decía, no, es imposible que el 12 se la haya golpeado porque el otro día viajaron a no sé dónde. Y había algo que no terminaba de cerrar en las fechas y que termina de cerrar cuando vos haces el timeline de la violencia en el expediente. No sé si te pusiste a fijar que hay nueve hechos. Y los nueve hechos marcan el timeline del expediente. Entonces, lo que surge de ahí, precisamente, lo quiero buscar para poder ser muy, muy, muy precisa. Sí, 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 dale, dale. Lo tengo acá. Lo que surge del hecho por hecho, que son nueve hechos, es qué pasó realmente en la cronología de la violencia. Y acá lo tengo. El hecho uno, 2016, tenés que abortar. El hecho dos, el 12 de agosto de 2021, Yáñez le manda a María Cantero mensajes. Los que surgieron hoy, los que estamos conociendo ahora, que no conocíamos, pero también la foto del moretón en el ojo que se había producido meses atrás. Ese día se lo manda. El día 12 le manda el mensaje del moretón en el ojo que se había producido días atrás. El hecho tres, ¿qué me hiciste? Eso es el día en que ocurre el moretón en el ojo, que están en el mes de julio, en la suite presidencial de Olivos, él está en la cama, le pega un golpe de puños, ella le dice, ¿qué me hiciste? Él no le contesta, se da vuelta, se va a dormir, y la discusión había sido eventualmente por la fiesta, que ya estaba trascendiendo. Hecho cuatro, la garra del cuello, acá está el nuevo chat de hoy, la garra del cuello y le provoca lesiones en los brazos. Esto ocurrió el 11 de agosto de 2021, por mensajes donde había elogiado físicamente a Sofía Pachi, amiga de Fabiola. Hecho cinco, la patada en el vientre, sabiendo que ella estaba embarazada, que ese hecho sí ocurre el 12 de agosto. Hecho seis, le mostró los golpes a la ministra de la mujer. Hecho siete, ella cuenta que con habitualidad, durante todo 2023, le pegaba con la mano abierta, dejándole la mejilla hirviendo. Con la habitualidad, quien te dice, muy buenos días. Hecho ocho, terminemos con esto lo antes posible, le dice él, según ella, en mensajes y llamados, para tratar de negociar, y le hace saber que si ella, seguía denunciando, él iba a contar cosas sobre ella. Y lo hizo, porque escuchamos a muchos voceros. Y hecho nueve, mensajes de texto de Fernández, o terceros con amenazas, entre ellos el que indicaba que el expresidente había muerto. Es impactante, es una cosa de un nivel de violencia, que ya en la descripción surge, realmente es fenomenal. Ahora, este hecho, esto que hoy se va conociendo, que vos estabas mencionando también, Ignacio, de esta violencia consuetudinaria, ¿no es cierto?, en los mil veintitrés, es realmente tremendo. Y utilizo también esta palabra, y esta actitud impune de él, de mostrarse con otras mujeres, de escribirle a otras mujeres, con conocimiento de ella, ¿no? Es una cosa realmente... Una amiga de ella, eso es lo peor. Sí, sí, es un depravado tuvimos de presidente, ¿no? Fue un depravado. Sí, sí, sí. Un violento, tremendo, tremendo. Alguien que estropeó la investidora presidencial, una locura. Pensar, pensar que lo que estaban pasando los argentinos, y este tipo organizando, jodas en olivo, en olivos, visitas con amigas de su esposa, de su pareja, perdón, es inconcebible, pegándole a su pareja. Bueno, hoy analizábamos que es imposible que Cristina no hubiera sabido todo esto, de hecho lo sabía. Por supuesto. Cristina tampoco hizo nada con este tema, que nosotros sepamos. No, no, no. Que nosotros sepamos, Cristina no hizo nada, si sabía, no hizo nada, porque si sabía todo, sabía de las relaciones con mujeres, si sabía algo de la violencia y no hizo nada, también es jodido. Exacto. Sí, claro, claro. Si Cristina sabía, es jodido. Bueno, Cristina sabía, Cristina sabía de los chats, sabía. Alguien que dijo, yo puedo mostrar mi celular, por favor. Yo puedo mostrar mi celular, dijo. O sea, de lo de la baja condición humana, ¿qué dijo? Poné orden donde tengas que poner, no te pongas nervioso, Alberto. Sí, poné orden donde tengas que... Arreglar tus cosas, arreglar tus cosas. Sí. Tus cosas es personal, porque el resto de las cosas es de todos los argentinos. ¿Cómo se acuerdan las frases, Lucas? Y sí, sí, sí. Y sí, porque son frases que... Es mí, es mi chat GPT. Sí, aparte son frases que en la vorágine, tal vez los que hacemos política todos los días, te pasan de largo, porque tantas veces los escuchás decir tantas pavadas, y más a este tipo, que tal vez es un testimonio más fiel, más cercano al de la gente, un testimonio como el de Lucas, que tiene un registro tal vez no tan... No tan cercano, sí, claro. No tan cotidiano. Totalmente. Pero bueno, esto fue el gobierno de Cristina también, porque ahí hay también una cosa... Total, total. Cristina sale y señala, y dice, yo fui la... Ahora de repente Cristina fue la violentada de género. La víctima, sí. La víctima. Los golpes no los recibió Fabiola, los recibió ella. Los recibió ella. Fue tremendo el alegato de Cristina, perdón, el testimonio de Cristina, en el marco de un hecho aberrante, como fue el que le ocurrió, que la quisieron asesinar, un magnicida, este Zabac Montiel, pero fue revelador respecto a lo... Cómo concibe, no solamente la política de Cristina, sino la vida en general. No puede salir de la centralidad, de su espacio político, es decir, no puede ni siquiera dejar que otra persona cuente que fue violentada de género, que fue golpeada, porque ya ella tiene que salir a decir que ella fue violentada, manda a todos sus equitos de aduladoras a decir que ella fue la violentada, no Fabiola. Eso es trastorno narcisista, Nelson. Sí, 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 sí. Cuánto hay de eso. Sí, efectivamente. Lo tiene, y además una necesidad... Fíjate vos, la psicología de Cristina tiene una necesidad de ubicarse ella como la víctima principal a propósito de este caso. Fíjate que todo, todo, la presentación de ayer, que es muy interesante que la trajo a colación Ignacio, es referencial a lo de Fabiola. Yo salí primero con un ojo morado, ¿viste? Es como... Yo estuve primero con... Lo de Menchi... Entonces, ella necesita ser ella. No, 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 mirá, acá no es Fabiola, soy yo. ¿Sabés qué se lo hizo a una madre de la tragedia de Once, esto? Le empezó a hablar de su dolor. Ah, sí. ¿Te acordás? Qué hija de su madre. Que la mujer no lo podía creer, yo le hice una nota. Es la patología de Cristina. ¿Quién era? El apellido no me lo acuerdo. Ahora, hay algo que... Sí, me acuerdo de la señora, que tú no te acuerdas, realmente, sí, sí, es Cristina. ¿Cómo es después de la tragedia de Once? Y de la tragedia de... Esperá, y me está diciendo acá las chicas que con la inundación de la plata pasó lo mismo, pero espérate que... Lo mismo, Ella se inundó también, ¿no? Hay algo que es súper destacable, que... Lo mismo, lo mismo es... Esto también es parte del UBRIS, ¿eh, Cristina? Digamos, en donde vos sos el centro, todo pasa por vos. Hay una... Un derrumbe en tal lugar, bueno, vos, de alguna manera, eso fuiste... Te pasó a vos también. Mirá, no me pasó nunca nada esto, pero te pasó a vos también. mirá, acá lo encontré. Zulma Ojeda, familiar de una de las víctimas... Exactamente, Zulma Ojeda. ...de la tragedia de Once, realtó el momento en que se encontró con la Presidente y afirmó, nos abandonó, nos dejó, está hecha de mármol, ella le dijo, y vos no sabés lo que es el dolor, me dijo Cristina. Ah, bueno, vos no sabés lo que es el dolor. Yo no pedí ir, ni mucho menos, pero ella me mandó a buscar a la puerta de mi casa, no sé si porque algo le gustó o no le gustó, en parte porque yo también había dicho que le había votado y dije algo muy fuerte, que estaba al lado de Pirañas y lo sigo sosteniendo. Arranca el desgarrador relato Ojeda, madre de Carlos María Garbuyo, quien se encontraba en el primer vagón. La mujer, en declaraciones radiales, recuerda que esa mañana del 22 de febrero, al enterarse del accidente, sus familiares salieron a buscar a su hijo por las guardias en la estación, mientras ella se quedó en su domicilio mirando por TV para tratar de encontrarlo entre las personas que estaban en camillas o recostadas, pero no quería mirar las listas, yo quería verlo vivo. Cuando me encontré con Cristina, no prestaba atención porque miraba todo alrededor y pensaba qué no puede ser que estuviera ahí porque mi hijo estaba muerto. Tenía ganas de llorar, de gritar, ganas de decirle algo, porque no es que fui a buscar ningún trofeo, fui a decirle que mi hijo estaba muerto y escuchar lo que ella me decía hasta que finalmente se decidió. Le dije que no daba más de dolor, que no sabía qué hacer porque no podía explicarle el dolor que sentía, entonces ella me golpea la mano y me dice, no, no sabes lo que es el dolor, todavía no lo sabes. es tremendo. En ese momento, Zulma quedó en silencio al no encontrar las palabras para expresar lo que sentía. La Presidente está hecha de mármol, reflexiona. Es así, es así. Totalmente. Así que es brutal, ¿no? Porque fíjate vos que te repito, ella utiliza esto para hacer ella la víctima. No, la víctima soy yo, no es Fabiola, soy yo, hablen de mí. Es una patología fenomenal que está presente a cada minuto, Cristina Ignacio, ¿no? Y Luca, a cada minuto. No puede dejar su narcisismo de lado y ustedes, fíjense cómo construyó ayer de una declaración en un tema muy serio que se tiene que investigar, por supuesto, un acto político, un actito político igual. Fue muy chiquito, pero como la necesidad todo el tiempo de meter todo en la misma bolsa, es decir, lo que le pasó a Fabiola con lo que le pasó a ella, con el trato que recibió Alberto Fernández, con las alusiones a los medios de comunicación, a Menchi, al fiscal Luciani, ella quiere constantemente ser la víctima de todo, incluso la víctima de Alberto, la víctima de los argentinos que votaron a Alberto, ya ni siquiera fue vicepresidenta en el imaginario de esta mujer. No fue vicepresidenta. Y acá está el audio de la inundación que rescataron las chicas de producción. Voy a ir de acá. Nunca, nunca, en los años que llevo en este barrio una inundación así. Hoy no podíamos salir a caminar. Sí, la subo. Yo la vi porque era una de las más chicas, muy chicas, cuando tenía 15 años y me quedó en mi casa allá acá en la calle 7. Pero como esta no, Cristina. No, no, no. Era la época en que no estaba entubado el arroyo del gato. Sí, sí, sí. No, 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 perdón. Hubo una época en este lugar donde el arroyo del gato que hoy está entubado estaba entubado. No lo puedo creer, no me acordaba de esto. Tremendo, tremendo. Como esta no, Cristina. Sí, 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 vos no sabés por qué. No lo puedo creer. Sí, sí. No fue tan grave, no. No lo puedo creer. La de ustedes que es una catástrofe no fue tan grave, no, no, no. Yo la pasé peor. No lo puedo creer este audio. Tres veces le dice que no al pobre señor. Sí, sí, sí. Qué catástrofe. Esto sí, por eso... No lo puedo creer. Esto ya no le ha dado. Qué personalidad. Bueno, pero también creo que los argentinos creo que se puede sacar o pasar el limpio de esto, ¿no? Los argentinos en algún momento eligieron esto. Y es importante. Y 54%. Claro. 54%. No es para castigar, no es para flagelar a los argentinos. No, para aprender. Para aprender, Exacto, exactamente, Nelson. Exacto. Es aprender de que los caminos cortos traen este tipo de personajes, personajes muy cínicos, muy cínicos. Yo no puedo creer lo que acabamos de escuchar. Efectivamente. Es así. Y ¿sabés además lo que genera esto? Porque, por supuesto, uno entiende después cómo fue ese gobierno. Cuando un presidente estaba en lo que estaba. ¿Cómo pudo haber sido ese gobierno? Lo que es la quinta de olivos es una cosa y lo que era acá y por supuesto se extendía a través de la tecnología. Yo te confieso que veo estas cosas y se me viene a la imagen de ese libro fantástico de Vargas Llosa La fiesta del chivo con Radamés Trujillo, el dictador que llamaba a las mujeres a su residencia y las sojuzgaba. ¿Sabés que no lo leí? Lo voy a leer. No lo leí. No lo leí. Le vas a ver. Es esto, un individuo que usaba su poder. ¿No? Somos, o sea, somos dignos de estas historias de García Márquez, de Vargas Llosa. Sí, sí, sí. Vargas Llosa. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿no? De, de estos escritores del realismo mágico que creo que es una forma totalmente. de suavizar lo que es intragable, lo que es increíble, lo que es inconcebible, ¿no? Como la de Manuel Asturias, en fin. Le ponemos un manto de magia a lo inconcebible y contamos el realismo desde la magia porque no nos queda otra. Sí, sí. Porque además ahí está la psicología del personaje de Alberto Fernández de la perversidad, ¿no? Es decir, no solamente que lo hacía, la manera en la que lo hacía estaba claro que él tenía conciencia, digamos, de que eso era sabido por otros y iba a llegar a Fabiola. No hay forma que él no supiera, digamos, cuando mandás un chat, esto, aquello, en la Casa de Gobierno, además, no hay forma, casi como le decía a propósito para que ella lo supiera, ¿no? Exacto, como una exhibición morbosa, ¿no? Sí, 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 sí. Ahora, sabemos que todos los hechos de violencia, sobre todo de abuso contra las mujeres, es uno de los hechos más difíciles de probar, incluso con la niñez también, con los chicos también. Ahora, este caso tiene muchísima documentación por escrito, o sea, los teléfonos no mienten, ¿no? y van apareciendo chats de mucha gente que está implicada realmente con el dedo marcado, quiero decir, acá hay dedos marcados, en otros casos no saben por dónde empezar a tirar para poder encontrar al victimario culpable, Nelson. Acá hay un victimario, acá ya hay un victimario, acá ya hay un victimario, hay personas que encubren, como bien decías, están los teléfonos, están los teléfonos, está una persona que traslada, que es golpeada, todo un aparato estatal, porque digo, que no estén las cámaras de seguridad de Olivos, yo averigué, no hay ninguna cámara, el gobierno no va a poder presentar nada, tampoco, yo pregunté a unas personas, tampoco tenía muchas ganas de mostrar eso, para mí, yo creo que no mi ley, pero hay algunas personas que no les gusta nada que haya cámaras en Olivos, insisto, no es mi ley, hay personas que, no sé si quieren pactar con el diablo, pactar con el pasado, que les encantan las cosas oscuras, yo creo que, que no estén los videos de las cámaras de seguridad para atrás, habla de lo que es la Argentina, en otro país, las cámaras se guardan, se guardan, y es testimonio fiel para que todos los argentinos puedan reconstruir cosas. Bueno, haces un repaso del caso Nisman y te encontrás con eso, claro, pero quiero tomar algo que decía, bueno, debería haber un protocolo en esto también, algo normativo, que no sea arbitrario, que no quede en decisión de los inquilinos circunstanciales del poder. Había algo que decía recién Lucas que me parece muy atinado, porque fíjate vos que la condena de José Alperovic llega por una reconstrucción de coincidencias en la línea de tiempo del testimonio de la víctima, pero que no podían recuperar un montón de cosas. Acá tenés las evidencias contundentes, o sea, como me dijo a mí una fuente de la investigación muy importante, acá hay pruebas que son irrefutables. Exacto. Ante lo irrefutable, ¿entendés? Ya tenés un tope complejo, porque ya no es es verdad, es mentira, tus dichos los míos. ¿Viste? Ya no es eso. No es palabra contra palabra. No. Lo que puede pasar que sea dichos contra dichos es lo de Agelén Mazina, porque ahí si no hay un chat donde lo diga, es palabra contra palabra. Fue un acto público. Lo que pasa es que ahí si bien legalmente no podés darle la razón a alguien si no tenés una prueba muy contundente, ¿para qué Fabiola va a inventar que se sentó en tal lugar que le mostró tal cosa que le dijo tal cosa? ¿Para qué? Obvio, si ya tiene suficiente evidencia. Si tiene, o sea, todo lo que hay, ¿para qué? Totalmente. Lo haría. De la misma manera que cuando menciona Alicia Barrios y Alicia Barrios Yo te digo la respuesta a Kirchnerista. Qué buena nota que hiciste ayer, Nelsi. Bueno, gracias. Yo te digo la respuesta a Kirchnerista, ¿por qué van a mentir o por qué podría mentir Fabiola? Porque, bueno, alguien la incentivó a hablar a Fabiola, ese fue el testimonio de Alberto Fernández, acá no es solo contra Alberto, sino que es un gobierno que viene a terminar con toda una política de género que marcó y le salvó la vida a muchas mujeres en la Argentina. Todo relato. Bueno, yo te voy a decir, Massina está asesorada judicialmente, no sé si sabían esto, pero ella hizo una presentación preliminar. Separada. Sí. O sea, ya se dio por aludida, sabe que la justicia la va a buscar y ya lo negó. Lo que pasa es que está en una posición fuerte para negar dicho contra dicho porque a diferencia del caso de Alberto Fernández no hay evidencias contundentes. Sí, guarda porque tal vez Fabiola trasladó a alguien de su entorno en ese momento, no ahora, no ahora que lo denunció. Che, hablé con, vos sabés que hablé con Massina en tales circunstancias y no me dio pelota o me dijo que fuera al ministerio, como puede ser, puede haber testimonios de terceros que sí podrían, no favorecer, pero sí podrían corroborar el testimonio mientras a Shelema Massina que va a decir, siguiendo el relato suyo que va a decir, ah, te cuento que no me contactó nadie para denunciar violencia de género. Ahora, con respecto al relato, se puede saber también. Está muy bien lo que decís. El relato acá que dice Nacho lo que van a salir a decir es que ni siquiera, o sea, la están revictimizando porque ni siquiera la creen capaz a Fabiola de poder denunciar por sus propios medios de violencia, o sea, alguien le llenó la cabeza no es por motus propios, hasta en eso la están socavando, ¿no? La van a revictimizar tantas veces ¿por qué ella por sí sola no puede denunciar? No, bueno. No, no, no. No, por supuesto, no. Además, claramente, pero fíjate vos la respuesta, porque hay que poner el contexto, ¿no? Para darle este valor que ustedes están significando, ¿no? Ella era la primera dama, imagínense ustedes la primera dama yendo al Ministerio de la Mujer a denunciar algo, ¿no? Una cosa absolutamente imposible de ocurrir, salvo que hubiera ella querido producir un estrépito fenomenal en el contexto de lo que se estaba viviendo en aquel momento, ¿no? Claro, y esto que hizo Nacho al comienzo, que hizo el ejercicio de imaginar el día, imaginar el día a día, ¿no? Claro, claro. De, si uno une las piezas, ¿no? Lo que te dijo Alicia Barrios, como ella era tratada como alguien que no existía, ¿no? En síntesis. Después, que ni siquiera se preocupaban por ocultarle lo que sí ocurría, que era el desfile de mujeres, las propias mujeres que tenían vínculo con el presidente y le mandaban a ella la información. ¡Qué horror! El alcanzar a una amiga de ella, no sé cómo... Lo que creo que se viene, insisto, creo que se viene esto, ojalá que no, es una adicional a esta revictimización que es Alberto también poniéndose en víctima de supuestas infidelidades. No, va, mira. Se viene esto, se viene esto. Mira, fuerte, pero acá hay que tener en cuenta, acá hay que tener en cuenta el contraataque va a ser en esa línea, acá hay que tener en cuenta que es una persona violentada de género, la señora Fabiola Llanes, que estaba viviendo contra su voluntad, en Olivos, ella no habló de cautiverio, dijo que no la tenían secuestrada, pero sí habló de muchas dificultades para salir desde el punto de vista de la relación. Yo no podía ir a comer con mis amigas, no podía salir, siempre me ponían excusas, siempre se ponían, bueno, siempre quería saber dónde estaba, me llamaba, me llamaba, bueno. A ver, si él elige revelar cuestiones secretas, sea en verdad o no, difamarla, que es una posibilidad de querer embarrarla para descalificar la denuncia. Descalificarla. Yo acá siempre digo, ¿no? Yo siempre digo acá, la divisoria es en lo que figura en el código penal, porque ya ni siquiera es causal de divorcio o de... Pero a eso iba, la señora Yany, ¿por qué marcaba esto? Perdón, gracias Cris por el apunte, es porque Fabiola Yáñez sí puede señalar una infidelidad en la misma casa de... en la misma quinta de Olivos de Alberto Fernández como una situación más de violencia de género, ¿me explico? porque ella era la agredida físicamente violentada y la infidelidad era en el marco, en ese marco además, en un marco en el que ella era víctima. O sea, hay una perversión en obligarte a presenciar el engaño. Exactamente. A que desfilen... Hay un goce perverso, como se llama. Exacto, exacto. Es el goce perverso como parte de la patología psicopática y no olvidemos que, porque yo acá también me veo venir todo, pero digo, el psicópata es imputable, por las dudas. Sí, absolutamente, absolutamente. Está bien, está muy bien esa... Sí, es absolutamente imputable. Clarísimo, o sea, no se puede, no puede poner como excusa que estaba en una situación... No, 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 Mira, te digo más, si hubiera sido solo... Perdóname, Cristina, porque a lo mejor obviamente nosotros lo conocemos para dar significado a esto que ustedes dos dijeron que es muy importante, porque, ¿dónde está? El psicópata produce un daño y lo disfruta. Claro, esa es la psicopatía. No tiene arrepentimiento... Produce un daño y lo disfruta, que es lo que estamos viendo, No tiene arrepentimiento, no... Exactamente. Niega el dolor de la víctima, no la reconoce como tal. Invierte la carga. Invierte la carga, exacto, invierte la carga. Así es. Así que es muy importante esta definición para saber lo que significan los hechos, ¿no? Tremendo vivir con un psicópata, porque es un hombre que todo el tiempo goza haciendo daño. Y produce esa situación porque le genera placer. Bueno, acá también hay el goce de la dependencia con respecto a la persona. voy a reiterar algo que surge... Estocolmo, decís vos, una especie de Estocolmo. No, 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 el goce de él, de que ella dependa de él. Ah, ok, no entendía al revés como que ella también en un momento depende. Voy a repetir algo que es más íntimo, pero que pinta el contexto. Por lo menos la fuente de la investigación a la que yo accedí me plantean que según el relato de ella, durante tres años ellos no tuvieron ni siquiera relaciones sexuales. O sea, tres años sin intimidad, ¿qué pareja resiste eso? Que a pesar de eso ella sigue adelante con tener el bebé, pero que el bebé nace por fecundación in vitro. O sea, ¿en qué se sustentaba el sometimiento de él hacia ella? Ella pidiéndose ir, no pudiendo irse y ellos ni siquiera teniendo las relaciones íntimas de una pareja. La cama aparece con una piña como centro de escena, no con... Exactamente, exactamente, no como centro de amor sino como centro de violencia. Que a mí eso me impresiona porque así como hay dos muebles muy significativos en lo social. Uno es la mesa. La mesa es el encuentro, es un gran invento la mesa, ¿viste? Porque es el encuentro, es la comida, lo existencial, lo nutricional, compartir el pan y la cama. El diálogo. El diálogo y la cama. ¿Entendés? Acá aparece la cama no como el momento donde se consume el amor sino como un espacio vacío de eros y con la escena en la cama es la trompada en el ojo. Es un ring la cama. Claro, la trompada, no, porque en el ring pelean dos. Exacto, tenés razón. La cama como escena de la trompada en el ojo pero como escena de otra cosa porque luego de la trompada y ella le dice ¿qué me hiciste? Él se da vuelta. Ella dice fin de la discusión, se da vuelta y fin de la discusión, o sea, él puso el fin dándose vuelta. Se da vuelta. Fuerte. Es súper fuerte. Muy fuerte. Sí, sí, sí. Tiene un componente shakespeariano, Cristina, que vos lo conocés también, porque es impresionante, ¿no? Impresionante. Antes de antes de despedirnos vamos a volver a saludar, un día volvimos a saludar a la gente de YouTube que me dicen que están siempre muy fervorosos. Sí, sí, tenemos mucha gente, obviamente la espera siempre del regreso del querido Ariel Tarico que vuelve pronto, pero bueno, saludos a Mauricio Marín, por supuesto, Marcelo Juárez, a Saúl Sutton, a Luis Martínez, a Mario 1974, a Niuska, bueno, hay un montón, hay un montón de mensajes, Leti Piro, por supuesto, bueno, a todos los que están conectados en el YouTube de Radio Rivavia, la espera, insisto, de la vuelta de Tarico. Y permítime también, vos sabés Nelson, que hicimos un, el lunes hace la recaudación anual Margarita Barrientos, el alias es Correcto, comedor.hogar.pile, comedor.hogar.pile, y hay muchos oyentes depositándole la platita que pueden, viste, que nunca es poco. Todo suma. Bueno, quiero agradecerle a por lo menos dos oyentes que mandaron al depósito que hicieron, Mónica Beatriz Russo, gracias Mónica, nada es poco, mi amor, gracias por tu generosidad. No, no, claro que no. Y después el mensaje de Roxana, gracias amigos, Rivadavia de mi vida, al instante de escucharte ya puse mi granito de arena, amo a la señora Margarita, gracias Roxana. A todos los que están mandando, gracias. Es conmovedor, es conmovedor realmente. Súper. Así que eso lo valoramos enormemente. Aquí me escribe Alfredo, Alfredo que nos viene a escuchar, viene en un taxi donde nos viene escuchando en el taxi, allí por, me dice por, por de voto. Bueno, bueno, mañana es un día especial también. Mañana, mañana es por el día previo al día de la niñez. Sí, sí. Claro. Rivadavia. Claro, sí. Ay, déjame contarlo. ¿Qué es el que soy? No lo conté mi programa. Sí, no lo conté. Están las promos todo el día. Dale, dale, contálo, contálo. Que mañana voy a hacer el programa al Hospital Gutiérrez. Venís vos, Nelson. ¿También? Sí, sí, sí. Ay, es último momento. Lo supe y le dije, mire, si voy a encantarlo. No lo puedo creer. Qué lindo. Bueno, vamos a conducir juntos un programa. Conduzcan el móvil también, vayan por Buenos Aires, manejarlo. Chicos, bueno, prepárate Dominique, te va a pasar la factura, mi amor. Uy, Dominique, ¿cómo reaccionó con la Rural, Nelson? Tantos días de Rural juntos con Cristina. Nelson y sus dos conductores. No, pero fue un encanto, la pasamos bárbaro a todos. No, hermoso, hermoso. Todos. Ah, Nelson, ven su horario. Bueno. Pero voy a ir para el pase, voy a ir un ratito antes para hacer el pase ahí, así que va a ser un gusto. Temprano estás invitada. Escuchame. Pero sí, voy a estar ahí tres y media, voy a estar, tres y media, cuatro y media. Voy a intentar, vamos, te contestaron de esta persona que yo sugería para conducir, porque estoy buscando una, una co-conducción. Epa, epa, epa. Porque mañana es muy especial. Vamos a ver, se me sale. Tiene que ver con la, tiene que ver con la ficción. No sé. Esta persona. No sé. Ay, me hace un enigmático, Nelson. No sé. Pero para, quiero decir otra cosa. Muy bueno, muy bueno. Jonathan Andriani, nuestro director consiguió, juntó la radio, 500 juguetes para los chicos que estén en el hospital. Qué bueno. A ver, la consigna es esta. Como es el día del niño, darles una alegría a los chicos que por ahí tienen una mala noticia, que tienen dolor, que tienen miedo por ir a la consulta médica, que tuvieron algún tratamiento. Entonces, nos pareció hermoso ese lugar. Así que, vamos a hacer esa, esa travesía de la radio. Vamos a conducir el programa, como todos los días, pero desde el Gutiérrez. Si la gente se acerca, por ejemplo, a alguien a ver el móvil de Rivadavia, puede llevar, claro, puede llevar juguetes, ¿no? Obvio. Y sumamos a esos 500, lo que sea. Me encanta. No se lo den a Nelson y a Cristina, que pobrecitos van a estar con la mano. ¿Te imaginas? Que se lo den a él, vamos a, ya vamos a decir. A un receptor, a un receptor. Claro, claro, tengamos en cuenta que van a estar con los auriculares, con el teléfono, con todo. Tengan compasión de Nelson y de Cristina. Bueno, qué lindo Nelson, ¿no? Hermoso. Nelson, Nelson. Me encantó cuando, súper así que decía a Jonathan, le digo, mira, con mucho gusto, si ustedes quieren, va a ser un honor para nosotros estar juntos. Porque en definitiva muestra esto que siempre hablamos, ¿no? Cristina, de esta conjunción de ensamble que genera Rivadavia y que la gente aprecia en forma creciente. Yo creo que sí y que se dan cuenta que la buena onda es así, es buena onda, surge, es hermoso. Totalmente, surge, eso no se inventa, surge. Sí, sí, así que bueno, los dejo, que hagan un programa maravilloso. Mamita, lo que ha sido el pase esta semana, siempre lo es, pero lo que ha sido esta semana, ¿no? Y 40 ya, tremendo, sí, sí, tremendo, la retenemos, la retenemos a Cristina como sea. Y yo no me quedo más porque tengo una reunión, pero, la verdad que sí, me encantó. Recíproco de todos, Cristina. Un beso enorme, Nelsi, te veo mañana. Nos vemos mañana, una bella tarde, Cristina, un privilegio. Chau, mi vida, chau. Chau, hasta mañana. David es un restaurador de autos muy particular. Su estilo es moldear la chapa.